He hecho mierda, hermano. ¿Qué? ¡Burruja! ¿Qué? ¡Burruja! Hay que quitársela, hay que quitársela. ¡Muerto! Tienes que venir, Christoph, con un pasito adelantado a él. ¿Vale? Más o menos, cuando llegáis aquí, ¿estás viendo qué tal? ¡Paras! Pues hoy estamos grabando unas secuencias que son para el capítulo 9 de la serie, que es un flashback del pasado de Burbuja. La primera vez que la serie sale del entorno del barco y empezamos a ver un poco el pasado de los personajes y empezamos a contar un poco el misterio que se esconde detrás de muchos de ellos. Dale un poquito de suspense y el premio es para... Voy a conocer a mi chica, porque Roberto tuvo amor, conoció el amor y tuvo una historia muy bonita. y entonces ahí, aquí en este jardín, tan bonito que estamos ahora, vamos a rodar la escena esta de la década. Hola, ¿qué tal? Es que no me atreven a mirar. ¿Lo abres tú? ¿Seguro? Te han admitido. Te han dado el trabajo. Sabía que te lo iban a dar. No hay nada más. Han dejado un carné, un resguardo. ¿Qué esperabas? ¿Que te dieran las llaves del acelerador de partículas? No, que aquí no hay nada. ¿No acuerdas? Ahora tengo tres meses de travesía. Pero... Cuando vuelva... ¿Te casarías conmigo, Maríbal? Sí, claro que sí. Un poco de aire, que me lo vamos a ahogar. Guapos. ¿Una foto? Para inmortalizar el momento. Gracias, Jaime. Qué guapa estás, Marimar. Vale, cortamos. La persecución viene a raíz de que aparece una carpeta roja donde, se supone, esconde Roberto unos documentos o algo que a esta gente le interesa, ¿no? Y por eso me persiguen. Que luego él esconde, ¿no? En el barco. Tiene un accidente y se olvida de que existe eso, ¿no? Que existe eso. Se da un golpe en la cabeza, se da otro y va recordando cositas. Entonces va preguntándole a Salomé quién era él, ¿no? Qué pasa con todo esto, ¿no? ¿Queréis que hagamos una previsita de velocidad antes? En acción sale Rogelio. Cinco. Y acción. Cuidado. ¡Cierto! Sí, son dos sitios en el centro de Madrid, en el Madrid de los Austrias. Estamos primero en esta localización, junto al viaducto. Luego vamos a grabar en el jardín del Palacio de Anglona, en la Plaza de la Paja. Vamos a grabar otra parte de la persecución en la calle del Palacio de Anglona. Y por la zona de la calle del Nuncio y todo esto en Madrid. Centro, Austria, vamos a Madrid. No puedo. No puedo. ¡Roberto! 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 que está viendo y que por favor deje ese trabajo.